Ave María Purísima, el llamado específico a vivir la vida sacerdotal es un llamado para que el que desee ser sacerdote o el que ha sido llamado a hacerlo, sea enviado a realizar un humilde servicio en favor de la comunidad. Así, él será el coordinador de todas las vocaciones, carismas y ministerios para que la iglesia dé su verdadera imagen ante el mundo y sea agente firme de evangelización. Coordina y dirige las iniciativas de todos para que las acciones sean eficazmente evangelizadoras. El que es llamado a ser sacerdote, su función primordial es la de buen pastor, el cuidado de que la iglesia siempre vaya en crecimiento y que todos los miembros de la comunidad vayan aprendiendo la vida evangélica, el seguimiento de Cristo. Por eso, en la vida del sacerdote, el amor y la comunión ocupan el centro. De esta comunión se convertirá en el verdadero motor de la acción misionera de la iglesia. Por tanto, el sacerdote será todo él misión, en el servicio de la palabra, de los sacramentos y de la convocación y guía de la comunidad. Es testigo, pero viviendo entre sus hermanos, confirmando a todos en la fe de la vida futura y animando su preparación ya en este mundo. Viviendo el reino ya aquí en la tierra. Espero que te haya gustado y hayas comprendido este llamado de aquella persona que es llamada por Dios al sacerdocio. Una misión hermosa porque es donarse las 24 horas del día al servicio de las personas para poderlas guiar hacia Dios. Pobres, ricos, enfermos, adictos, con vicios y sin vicios. Personas que no quieren saber de la vida. Personas que están luchando, misionando por ser cada vez mejores. Un sacerdote los puede ir guiando porque es el pastor. Él los va a ir ayudando a encontrar su lugar, su vocación aquí en la tierra para que puedan cumplir su misión y la voluntad de Dios cada día. Y sobre todo para que, configurándose con Cristo, alcancen la felicidad y perito a la que siempre han soñado y a la cual siempre han sido llamados. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. ¡Gracias!